¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su porcimote que león y espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente mis hermanitos, hoy les traigo una noticia bastante fresca traído desde Pokémon GO, pero que técnicamente ahora que ya tenemos conexión de Pokémon GO a Pokémon Home y obviamente de Home a Espada y Escudo, obviamente esa noticia tenía que estar aquí en el canal y sobre todo para la gente que realmente se jugando a Pokémon GO, recuerden que incluso yo ya les estoy echando bastante ganas al juego y así que esta noticia nos favorece a casi todos. Así que bueno mis hermanitos, gracias a la celebración de Pokémon Home a Pokémon GO ya vamos a darle utilidad a nuestra cajita misteriosa, pero vamos a entregar más detalles aquí en la página oficial o la web oficial de Pokémon GO, ya se las traduce para que cualquier cosa puedan pausar el video y leerlo por sí mismos, ¿vale? Pero bueno, el Tio Helion les va a narrar la noticia, así que vamos para allá muchachos, que todos vamos a salir totalmente beneficiados, así que vamos para allá. Entrenadores, para celebrar la integración de Pokémon GO con Pokémon Home, pronto se llevará a cabo un evento especial, activa una caja misteriosa durante el evento y es posible que te encuentres con un Shiny Meltan. Sin mis hermanitos, Tio Helion también va a hacer un Shiny Hunting de Shiny Meltan, no se preocupen. También hay mucha investigación para disfrutar desde la investigación cronometrada que recompensa a Pidgeot Mega Energy, o sea, la Mega Energía de Pidgeot, hasta las áreas de investigación de campo que conducen a encuentros con Slowpoke y otros. ¡Ojo ahí muchachos! Además, Mega Pidgeot recibirá un aumento de CP durante el periodo de evento, por lo que se han desarrollado aún, este podría ser un buen momento para hacerlo. Vamos a por ese Mega Pidgeot muchachos. Recuerden que se viene pronto también en Pokémon GO el evento de... Bueno, hacen la rotación de este Lugia y van a meter a los tres espadachines, que viene siendo este Terrakion, va a ser Virision y también Cobalion, ¿vale? Van a ser esos tres. Pero en fin, hermanos, fecha y hora. Desde mañana, martes 17, ya saben, hora local, o sea, en tu horario, a las 8 a.m., hermanitos, 8 a.m., esto ya va a iniciar. El evento va a durar de 17 de noviembre a esa mañana hasta el lunes 23 a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, casi casi es una semana totalmente. Características. Los siguientes Pokémon aparecerán con más frecuencia en la naturaleza. Sanzu de Alola con posibilidad de Shiny. Subat con posibilidad de Shiny. Diglett de Alola con posibilidad de Shiny. Ojo, Slowpoke, ¿vale? Ahorita vamos para allá. Magnamite con posibilidad de Shiny. Ditto, Porygon. Bueno, solamente Ditto no tiene posibilidad de Shiny, pero Porygon sí. Hudhud no posibilidad. Remoraid no posibilidad. Wishmurr creo que no posibilidad. Lillep, Anorid, sí tienen posibilidad. Cotone y Fungus no posibilidad. Cuando hablo de posibilidad, hablo que los puedes encontrar salvajes, pero no Shiny o sí Shiny, ¿vale? Entonces, los siguientes Pokémon nacerán de huevos de 5 kilómetros. Ya van a hacer rotación de esos también. Nidoran hembra, Nidoran macho, Slowpoke, Omanai, Kabuto, Lillip y Anori. Estos todos tienen posibilidad, ¿ok? Pokémon como Bullpix, Alola, Slowpoke, Magnamite, Shinz, Timbur y Kling aparecerán en las incursiones. Todos con posibilidad de Shiny. Así que ya mencionamos varias veces a Slowpoke, ¿lo notaron? Y esto es porque ya técnicamente vamos a tener posibilidad de tener a nuestro Slowpoke Shiny. Con esto, no sé exactamente al 100, porque soy nuevo en Pokémon GO, pero creo que con esto, si tenemos a Slowpoke, ya tenemos posibilidad de evolucionarlo a Slowbro y Slowking en sus versiones variocolor o Shiny, ¿vale? Eso es una gran, como quien dice, combinatidura, porque la verdad se ven bastante hermosos en sus versiones Shinies. Cambian bastante, creo que más Slowbro es el que más cambia. Slowking no sé si viene integrado ahí, pero yo digo que sí. Pero vamos a ver. La investigación cronometrada y exclusividad del evento te recomienda con Mega Pidgeot o la Mega Energía de Pidgeot. Pokeballs, algunas vallas, encuentras con Slowpoke y Giebel. ¡Ojo ahí, muchachos! ¡Giebel! Tenemos chance de sacar ese hermoso dragoncito, ¿vale? En Shiny. Las tareas de investigación de campo exclusivas del evento, recompensar los encuentros con Slowpoke. ¡Ojo! Más Slowpoke, muchachos. Esto es como que mucho chance para que saquen a su Slowpoke Shiny. Dice, Mega Pidgeot recibirá un aumento de CP durante el periodo del evento. Muy bien, muchachos. Muy bien. Esto nos va a caer bastante ricolino. Y si es admisible para meterlo contra las incursiones de Terrakion, Virision y Cobalion, ¿vale? Asegúrate de activar la caja misteriosa durante este tiempo. ¡Ojo, hermanos! Podrías encontrarte con un Meltan Shiny. Parece que estos Meltan Shiny volverán a esconderse después de que te termine este evento. Nos aseguraremos de informarles si se vuelven a detectar en el futuro. Mis hermanos, recuerden el detalle muy importante que la caja de Meltan, como quien dice, sufre una especie como de cooldown. O sea, se tiene que ir recuperando poco a poquito, ¿vale? No es así que te la acabas y consigues otra. Recuerden que si ustedes quieren realmente conseguir, como quien dice, más cajas, tienen que esperar. Esto ya, pues, ya cada vez que tú pases un Pokémon de Pokémon Go a Pokémon Home y así, te van a ir dando una fresquecita, ¿vale? Así que ya tienes más chance de tener tu Meltan. Ahora viene lo importante, muchachos. Lo importante, ¿vale? Ahora, dice, si esperaron a no abrir su caja, puedes estarlo abriendo el día 17, o sea, mañana, el 20 y 23, porque es el tiempo de refresco o refresh, o puedes volver a, como quise, refrescar la caja y tienes una nueva, ¿vale? Entonces, esos son los días. Ojalá que no la hayan activado en estos momentos y que todavía tengan chance para que mañana, desde, como quien dice, tengan ese chance hermosísimo de que se recargue, ¿vale? Dice, desde el lunes 16 de noviembre del 2020 a la 1 hasta el martes 24, van a estar apareciendo Cobalion, Terrakken, lo que ya les dije, ¿vale? Habrá artículos de avatar especiales disponibles, incluida la chaqueta Melmetal y chaleco Meltan, los zapatos Meltan y las gafas Grand OK. Grand OK es el, como quien dice, el profesor que sale de Pokémon Home, ¿vale? Es como la versión Rockstar aquí del profesor OK. Echa un vistazo a Style Shop para conseguir el tuyo, ¿vale? En fin, mis hermanos, esto ha sido bastante express, bastante sencilla la noticia. Si van sacando algunas cosas y si realmente quieren que les llegue noticias de Pokémon GO, solamente déjenmelo aquí para saber si vale la pena que suba esas noticias, ¿vale? Esta va a subir porque el hecho que este Meltan Shiny lo vamos a transportar hacia Escudo y Espada y ya ustedes sabrán si realmente lo quieren o no, ¿vale? En fin, mis hermanos, les habla su próximo Tegelon, suscríbanse y dejen su colento de like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye muchachos, cuídense y hagan sus cosas.